Gracias por ver el video. Quiero darles las gracias también a los músicos que hicieron lo posible de venir desde Georgia a hacer este día también posible. Dionisio, gracias por traer a tus muchachos. Quiero darles las gracias al taquero que me está acompañando por echarme la mano. Juanito, Juanito Hernández. 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 y la familia a bailar el bass con ella y vayan haciendo esa rueda ahí después de bailar con ella también que no se salgan sino que sigan la rueda ok estamos listos vamos a ok vamos a empezar este bonito bass para la quinceñera un aplauso por favor para la quinceñera se va listando la familia por favor para que vayan pasando después de que ella baile con el siguiente chamelán paseando en tu jardín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas la más bella de las mil ves una rosa y luego se fue hacia ti maravillosa dime si tú hoy quieres bailar con el son por favor los familiares que se van acercándolo se va a bailar con ella y se pueden ir haciendo una rueda cada una de sus vidas y a uno por uno no se vayan a abandonar cada día en tu jardín te veo hermosa como una de las mil mil mariposas tú me enseñaste a volar entre las rosas una tarde como hoy maravillosa dime si tú hoy quieres bailar con el son de el mar de las mariposas el mar de las mariposas contigo que siga pasando bailar que siga pasando bailar y ahí disculpan que no hay una lista pero fue improvisado eh que siga siga que siga Música Más allá de tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil es una rosa Y luego se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde El bares de las mariposas contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sonde El bares de las mariposas contigo El bares de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil mil mariposas Tú me enseñaste a volar entre las rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sonde El bares de las mariposas contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sonde El bares de las mariposas contigo Para uno de los familiares que falte Pasar a bailar con la quincejera ¡Parte! 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 Más allá de tu jardín, mil mariposas Cosas hermosas La madrilla de las nubes es una rosa Y luego se fue hacia aquí, maravillosa Dime si tú quieres bailar con el sol El barcelá mariposa Quiero bailar, quiero bailar con el sol El barcelá mariposa contigo 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 Y al artista ya se le cansó la garganta Claro que sí le damos un bonito aplauso a la quinceñera Felicidades Ahora dice que quiere Quiere sacar una foto con Con la familia Saquen y Ya el artista este Famoso, reconocido por todo el mundo entero Aquí casi Le va a ceder el paso A los músicos profesionales Si es que ya comieron tacos Si no que comen Mientras le vamos a poner una musiquita Por ahí le ven Harikas Trabajo Trabajo Ta comments Dib Trabajo Le do